Luego de varios anuncios en los que se mostraba el alza de los combustibles, llega una buena noticia para los salvadoreños. El Ministerio de Economía anunció una baja para la gasolina especial. La reducción será de 9 centavos en todo El Salvador. La gasolina regular también tendrá una baja en escala nacional, que será de 7 centavos, mientras que el diésel disminuirá un precio de 5 centavos en la zona central y occidental, 6 centavos en la zona oriental. Ante esto nos abocamos a diferentes transportistas sonzonatecos para que nos brindaran su opinión al respecto. Porque uno que trabaja necesita que baje bastante. El llamado al gobierno que ayude siempre para que los precios se mantengan. Qué bueno, en realidad, pues que bajen los combustibles. Bien, más nosotros que ocupamos bastante el combustible, es necesario ese bajón. Muchos de ellos comentaron que ya era tiempo que el Ministerio de Economía tomara una decisión de esta forma, para poder reducir el gaso de los bolsillos. No sé, que el gobierno pues haga algo siempre para mantener los precios. Sí, ayuda, ayuda. Sí, lógico, ayuda. Porque usted no va con 10 dólares a San Salvador cuando sube. Tiene que ponerle 15, más a esto de los congestionamientos que se dan en la carretera, en San Salvador. Bueno, que procuren mantener los precios, pues, para que la población no sufra el bolsillo de los salvadoreños. Importante mencionar que el diésel bajo en azufre tendrá una reducción de 6 centavos en el centro y oriente del territorio salvadoreño y de 5 centavos en el occidente. Estos precios brindados por el Ministerio de Economía están vigentes del 3 al 16 de julio. Briceida Morán, TBS Noticias.